Y hola amigos, ¿qué tal estáis? El Border Collie, el Border Collie, ¿qué pasa con este perro? Todo el mundo con el Border Collie, ¡qué barbaridad! Dios mío, las llamadas que tengo son impresionantes. Todos los días me llaman cinco o seis personas, que al final a veces se queda todo en el aire, con sus Border Collie, que muerden, que persiguen motos, que persiguen bicis, que atacan a la gente, que atacan a los niños. ¿Qué está pasando con este perro? Es bueno, es malo, está loco, tiene un instinto depredador bestial, no lo controlamos. ¿Por qué se ha puesto de moda? Empezamos con el vídeo, Border Collie. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que podéis encontrar la camiseta si me llamáis por teléfono, os la mando, por contrarreembolso. Y Piensos Lobo Azul, uno de los mejores piensos del mundo. Ya sabéis que poniendo el código BORJA10 tendréis un 10% de descuento. Aquí os dejo la publi de Lobo Azul. Y aquí estamos con Lobo Azul, el mejor piensos del mundo. Y lo recomiendo porque es una empresa familiar, porque es un pienso que no tiene cereales, ya que los perros, pues no es muy recomendable que tomen muchos hidratos de carbono todos los días. Tiene un montón de variedades de salmón, de buey, para perros pequeños, para perros grandes, light, un montón. Os metéis en la web y ya le echáis un vistazo. Además, ya sabéis que os lo llevan a casa. www.piensoslobazul.com Además, poniendo el código BORJA10, tenéis un 10% de descuento. Me ayudáis a mí y, por supuesto, ayudáis a mis perros para que coman el mejor pienso del mundo. También tiene comida blanda, que es fantástica. Mis perros se vuelven locos. Me han traído 50 latas y ya solo me quedan estas cuatro. Así que os recomiendo Piensos Lobo Azul, el mejor pienso del mundo. Porque si no fuese así, no te lo iba a recomendar. Piensos Lobo Azul, el mejor pienso del mundo. Y antes de empezar con el vídeo del Border Collie, la camiseta chuli, ¿eh? Chuli, chuli, chuli. Así que vamos a ponernos guapos para hablar del Border Collie. Uno, dos y tres. ¡Wow! La Americanita chula. ¡Porque la Poli Academy! Este perro maravilloso. Aparte, este perro es un dingo. Es una mezcla entre Pluto y Scooby-Doo. Bueno, el Border Collie. Ya se está abandonando muchísimo este perro. Las protectoras y las perreras están hasta arriba del Border Collie. De repente coge a los perros que se ponen de moda. Y no se da cuenta que sí hay un factor genético de muchos años. Bueno, no voy a hablar de la historia antes de empezar. No voy a hablar de la historia porque esto es tan fácil de encontrar. Así que vamos a ir al grano. El grano es que, como siempre digo, la raza es lo de menos. Aunque sí hay un factor genético de un porcentaje, de un 15-20%, que si no entendemos bien a esta especie, no al Border Collie, sino al perro, podemos tener conflictos con ellos y desencadenar y potenciar ese instinto que tienen de caza. Porque más que un instinto de pastoreo, lo que se ha reconducido en este perro, en todos los Collies, porque hay muchos tipos de Collies, ya lo vamos a hablar, es que tiene una depredación brutal. Y lo que ha conseguido el ser humano es cortar, gracias al adiestramiento, el fin de atacar, de comerse la presa. Por eso lo que hace el Border Collie es depredar y acechar a las ovejas o todo lo que se mueva, si no sabemos reconducir ese instinto que llevan en su sangre. Es muy importante, es muy, muy, muy importante, importantísimo, entender lo que significa el anclaje de ojos. Hay dos vídeos en el canal del anclaje de ojos. El perro que trabaja con la vista va a depredar muchísimo y el perro que trabaja con el olfato va a estar más tranquilo. Podemos ver un Bloodhound o un perro, un Sabueso, o un Bashedhound, cualquier Sabueso, que están tranquilos trabajando con la nariz en el suelo, con la nariz en el suelo, para detectar los olores y poder encontrar el objetivo. Sin embargo, el Border Collie trabaja con la vista porque tiene que visualizar las ovejas para estar atento de la oveja que se sale del rebaño. ¿Un Border Collie podría rastrear? Evidentemente sí. Por eso es tan importante entender el anclaje de ojos y no hacer, si queremos que el Border Collie no enfoque tanto, no podemos adistrarlo tipo adistramiento convencional en obediencia porque vamos a amplificar el acecho, la vista, que trabaje con la vista por 20.000 millones. Y entonces va a empezar a trabajar con la vista, vamos a amplificar toda esa depredación y todo lo que se mueva, porque el sentido de la percepción de lo que se mueve se va a amplificar, y todo lo que se mueva lo va a querer perseguir, cual oveja, ¿vale? Por eso niños, bicicletas, coches, motos, y puede haber accidentes. Hay que estar atento, anclaje de ojos, no lo hagas con el Border Collie. Hay mucha gente que dice que el Border Collie necesita trabajar y no se frustra, necesita ir al rebaño. Bueno, al perro le va a encantar hacerlo, y evidentemente su genética está muy impregnado, muy troquelado, que ya lo va a hacer bien casi sin adistramiento. Pero lo que estamos viendo es que está acechando como si fuera un lobo. Al final es un lobo reconducido a perro, transformado en perro, quitándole, como he dicho antes, la parte final que es matar. Aunque hay muchos Border Collie que dan bordisquitos para dirigir a las ovejas. A veces muerden el culo a la gente y tal, o las pantorrillas. El problema es cuando tenemos un Border Collie, no lo hacemos bien, no entendemos bien al perro, creamos anclaje de ojos, le adiestramos en obediencia tipo salchichero, que esté siempre mirándonos las manos, y no entendemos bien la inteligencia instintiva y adaptativa. Y entonces, y con un temperamento de nacimiento alto, ¿y qué va a ocurrir? Pues ya sabemos que se va a amplificar todo ese instinto depredador. Y entonces, cuando llegan los problemas, por eso habría que aprender de perros, nada más entrar en casa, no esperar a que el Border Collie se te vaya de madre. Ese es el mejor consejo. Ya sabéis que podéis encontrarme en www.elborcacaponeacademy.com, me llamas y si tienes un Border Collie, aquí te enseño cómo controlarlo en dos días. Bueno, en uno. El segundo es para reforzar todo. Pero ya en uno, ya puedes fliparlo. Y para ir terminando el vídeo, ¿puedo tener un Border Collie sin adiestramiento, sin agility, sin hacerle nada como si fuera un perro normal? Sí. ¿Va a querer cazar a los demás y practicar la depredación y ver a todos los otros perros como ovejas? Podría ser. Y cuando entiendes al perro bien, puedes suprimir ese instinto. Entonces, puede haber un Border Collie que sea un perro como otro cualquiera. ¿Puede notarse ese impulso, ese instinto? Sí. Pero es que también lo puedes notar en otro perro. Y luego, una cosa que no se nos olvide, el genotipo del carácter de nacimiento. Que es importantísimo saber que también hay Border Collies que no tienen absolutamente ningún instinto depredador, ningún instinto de ir a cazar. ¿Los hay? Pues por supuesto que los hay, que los he conocido. Sin embargo, cuando tenemos uno que es muy determinante y muy dominante y no lo hacemos bien y encima potenciamos eso, pues luego ya sabemos lo que nos puede pasar. Y sí, amigos, cuando ya me llaman con el ultimátum, entonces es cuando llegan las lágrimas, los lloros, hay que practicar mucho. Tampoco mucho. Lo que hay que practicar es cómo bloquear ese instinto. Y si me hacéis caso bien y entendéis, si os metéis en la madre naturaleza, en un día ya podéis reconducirlo. ¿Os va a costar? Eso va según en tu temperamento de tu genotipo del carácter. Cambia el humano, cambia el perro. Y bueno, amigos, un pequeño inciso. Acordaros siempre que vuestra personalidad va ligada al animal. Por eso un perro necesita al maestro protector. Hay que estar decidido, convencido, tener iniciativa. No ser sedentario, no ser muy inseguro, porque el perro solo sigue a una mente convencida. Así que acordaros siempre que el perro te necesita con tu mejor versión. Si no vamos a estar preparados para tener un perro, no lo tenemos que tener, porque podemos hacer daño a terceros que muerdan a personas y que muerdan a niños. Y menos aún un border collie dominante. Cambia el humano, cambia el perro. Seguimos con el vídeo. Ser responsable. Tan difícil es. ¿Podemos tener un border collie que no tenga instinto de depredador? Sí. No que no tenga instinto de depredador, sino que no esté tan potenciado. Sí. Dejándole ser perro, porque os recuerdo que los perros tienen tres inteligencias. Instintiva, funcional y adaptativa. Quitamos la funcional y si yo tuviera un border collie, os aseguro que sería como un perro más. ¿Que se frustra porque necesitan hacer juegos y cosas? Para mí, no. Porque yo he tenido muchos border collies también aquí en residencia hace tiempo. Y en cuanto están cuatro o cinco días conmigo, están normal. Bueno amigos, podéis coger un border collie. Podéis entrenarles, sí. Podéis hacer adiestramientos, sí. Podéis hacer agility, sí. Pero siempre en un orden y con un control y entendiendo cómo aplicar las reglas y los límites correctamente. No improviséis, no lo hagáis a lo loco. Bueno, tipo de collies. Pues está el rux collie, que era el Lassie. Está el collie barbudo. El de la película también de un candidato peludo. Hay algunos por ahí también. El de Sedlan, que también no tiene cola. Que también son primos hermanos. Y luego está, que a mí me gusta mucho, que tiene el Australian Cadledoc. Es el pastor australiano. ¿Podéis tener un border collie? Sí. Pero antes hay que aprender su mente. Si no, vas a tener muchos problemas. Y al final, ¿dónde va a acabar el perro? En la puñetera calle. Así que antes de tener un perro, piénsalo bien. Y ojalá un día se ponga de moda aprender de perros antes de meterlo en casa. ¿Hace falta adiestrarlo? No hace falta adiestrarlo. Ya sabéis que yo no soy adiestrador. Que yo te voy a hacer que entiendas al perro de verdad para que te puedas meter en la madriguera del conejo. Cambia el humano, cambia el perro. Y si quieres ser tu perro, aprende lo que piensas, no lo abandones. Nos vemos. Chao. Y por supuesto, ya sabéis que detrás siempre, si quieres ser tu perro, aprende lo que piensas. Y no le abandones. Nos vemos.